hola amigos que tal bienvenidos otra vez a mi canal hoy os traigo una comida no buena buenísima deliciosa especial y se la dedico a la comarca de león y sobre todo a la provincia del vierzo qué bonito el vierzo qué comidas hay en el vierzo bueno realmente la comida en españa es toda buenísima pero bueno hoy vamos a hablar del botillo quién no ha oído hablar del botillo y también vamos a hacer este botillo con una verdura muy especial que también se dedico a los gallegos y son los greros mirad he conseguido greros aquí que no estoy en galicia que estoy en cataluña me he emocionado porque es difícil encontrar greros y más el también el botillo pero bueno hoy en día online también hay muchas tiendas que venden el botillo y bueno greros no lo sé pero se ha conseguido en un gran almacén en el supermercado de ese gran almacén y bueno me ha encantado verlos sin más comprarlos bueno no me voy a liar más y vamos a poner platos cortillo con greros y patatas yo el botillo lo conseguí porque este verano mi marido mi hijo fueron a hacer el camino de santiago y ya cuando acabaron de hacerlo llegaron a santiago de compostela pues fueron al día siguiente fueron a visitar vilafranca del vierzo y ahí me compraron el botillo seguirme seguir este plato que veréis que un riquísimo que está y ahora en invierno con este fresquito esta agua aquí tenemos el botillo ya veis que es una pieza considerable y se compone de piezas troceadas del despiece del cerdo cuando las mantiguamente bueno y ahora no sé si lo hará también en los pueblos cuando mataban el cerdo con los despieces y rellenaban una tripa que es una tripa especial que se llama ciego y es una tripa del estómago del animal un poquito más especial y está relleno pues de costillas de cerdo y de rabo y a más a más lo condimentan todo esto junto lo condimentan con pimentón y ajo y sal bueno como veis este plato tiene poquísimos ingredientes es patata el botillo y los grelos con esto ya es una comida súper consistente con mucha caloría para ahora para el invierno luego nos vamos a correr claro claro lógicamente lo tenemos que comer al mediodía esto por la noche como que no hay pocos ingredientes pero el botillo a llevar hueso por dentro que las costillas tiene que estar muy muy hecho para que se deshaga incluso el hueso a la hora de comer así que lo que va más a tardar es la cocción que tardará sobre bueno en la olla está súper rápida tardará sobre casi una hora 45 minutos bueno pues nada pues vamos a empezar quedaros conmigo hasta el final que este este plato es muy interesante de verdad yo era de invierno da gusto comerlo y ya os comento que aunque sea no es tan difícil encontrarlo porque hay muchas tiendas online de león que te los traen en dos o tres días aquí tenemos la olla pues vamos a poner a cocer el botillo pondremos agua voy a cubrir el botillo con papel albar para que se deshaga lo menos posible o que no se deshaga nada de él porque claro cuando empiece a ablandar se puede abrir y se puede romper y salir toda la carne entonces yo lo envuelvo en papel albar para que tenga más presión y no salga y lo ponemos a hervir pongo a un 9 tapo la olla ponemos el fuego a un 9 y cuando salga la segunda rayita que es la cocción rápida lo pondremos a un 5 y ya está pues casi una hora de cocción entonces amigos durante esta hora yo me voy a hacer voy a poner la mesa recoger alguna cosita que me dejaron trabajar boca arriba y bueno y nos vemos ahora dentro de una hora bueno ha pasado casi una hora faltan cinco minutos así que voy a retirar el fuego lo voy a poner al mínimo y vamos a retirar del tubo para abrir la olla porque porque vamos a poner la verdura y las patatas junto otra vez con el botillo y cerraremos se acabará de hacer el botillo y serán las patatas y y la verdura vamos a dejar un poquito que repose en la olla nada un minutito porque si no va a salir mucha presión con lo de le demos al botón y no quiero ponerla en agua no me gusta ponerla en agua vamos a intentarlo veis que sale muy a presión pero yo no tengo miedo tampoco tengáis miedo vosotros no pasa nada bueno ya está casi abajo eso sí vamos a ir con mucho cuidado porque va a salir también vapor de dentro así que poco a poco veis el vapor bueno está bastante tierno tengo el papel y no lo puedo ver bien pero ahora vamos a poner las verduras y las patatas veis el colorcito que ha dejado de ir al pimentón pondremos primero la verdura estoy mirando si el botillo está lo suficiente tierno yo diría que sí la verdura la verdura que son los grelos que se los dedico a mi familia gallega y a todos los gallegos los grelos son los tallos tiernísimos del nabo que antes de florecer es lo que sale es el nabo pues cuando antes de que florezca salen estos tallos súper tiernos y se recogen son los tallos del nabo ponemos las patatas también yo las he cortado con este grosor que siempre las corto así en redondo y yo he puesto cinco patatas vosotros mismos dependiendo de los que seáis en casa pues poner más o menos lo que tenéis de costumbre poner no vamos a poner más agua ya es suficiente con esta agua si vosotros en vuestras ollas veis que al abrir se ha consumido mucha agua pues le ponéis un poquito más pero en estas como apenas se consume no se ha consumido nada entonces volvemos a cerrar ponemos otra vez a un 9 bueno y esperamos otra vez a que salga la segunda raya y una vez que salga la segunda raya os dejamos en esta olla unos 5 minutos bueno yo lo he dejado ya 7 minutos apago el fuego lo retiro otra vez y abrimos la olla yo os enseño como ha quedado bueno amigos ya tenemos aquí el botillo y los grelos con patatas estos son los grelos con sus patatitas que vamos a salar un poquito aquí sí ya salaremos un poquito y le pondremos un poquito también de aceite crudo del bueno un toque bueno esto se lo dedico a mis amigos bercianos y bercianas ya sé que vosotros lo haréis estupendamente mejor que yo lógico mira estaba un poquito abierto pero abierto más para que veáis que todas las ternillas están súper tiernas es que mirad lo tierno tierno es un manjar de dioses también se lo quiero dedicar a mi gran amigo y vecino que ya sabe quién es que es del vierzo y esto cada año lo comemos en su casa bueno eres tú ricky te lo dedico a ti que haces unos gotillos buenísimos también este plato yo lo hago mucho para navidad pues es una buena idea para hacerlo también para navidades para una comida de navidad para un san esteban nunca para cenar claro bueno amigos pues ya tenéis otro plato mío para hacer que sé que lo vais a hacer como todos mis platos y bueno recordaros que os invito a suscribiros a mi canal que le deis a la campanita para que os salga más vídeos míos y darme un like venga besitos chao